Un saludo para Dani que nos pidió este video de la hipérbola Vamos a ver que es muy fácil este tema Parece complicado pero es muy fácil En el primer gráfico que ustedes pueden ver Ya les he puesto los elementos Y pues en el segundo gráfico voy a poner despacito ya ¿Qué tenemos en la hipérbola? Lo que está de rojo es una hipérbola En el primer gráfico está en X y en el segundo gráfico está en Y Tenemos dos vértices que son estos puntitos que le estoy poniendo ahorita Serían vértices Tenemos también unos focos que van a estar dentro de la hipérbola Foco 1, foco 2 Tenemos unos valores muy importantes del centro El centro está en el medio El centro al vértice es A Del centro al foco es C Y un valor muy importante que ya vamos a ver Este valor de B Son todos los elementos de la hipérbola También vamos a ver que es el eje real Pues el eje real en este caso sería lo que tenemos aquí Miren, en X el eje real va a estar en X Y el eje real acá va a estar en Y Ya vamos a ver que es el eje real y el eje imaginario Con otro gráfico más luego Para que se entienda mejor Son los elementos principales de la hipérbola Entonces la clave está en encontrar ABC Luego tenemos dos tipos de fórmulas aquí Cuando la hipérbola está en X Pues tenemos X cuadrado sobre A cuadrado Menos Y cuadrado sobre B cuadrado Es igual a 1 Esto cuando estamos hablando del centro en el origen Ya vamos a hablar del centro HK Que sería en otro lado el centro o la hipérbola Pero cuando está en Y Empezamos a poner Y primero Sobre A cuadrado Menos X después sobre B cuadrado Es igual a 1 Son las fórmulas parecidas Si está en X la X es positiva Y si está en Y la Y es positiva Luego Las dos hipérbolas Las dos hipérbolas comparten esta fórmula Para encontrar C C cuadrado Es igual a A cuadrado Más B cuadrado También comparten otra fórmula Que ya vamos a ver Que es la excentricidad Que es C sobre A Y también comparten una fórmula De lado recto Que es 2B cuadrado sobre A Estas fórmulas Muy importante Para las dos hipérbolas Tanto la que está en X Como la que está en Y Las asíntotas Pues las asíntotas Si son diferentes Las asíntotas Cuando la hipérbola está en X Pues va a ser Más menos B sobre A X Y si La hipérbola está Asíntotas Voy a escribir Y si la hipérbola está en Y Pues lo único que cambiamos es La A ponemos arriba La B ponemos abajo Y la X ponemos Para tener una ecuación Ya vamos a ver Que es la asíntota También en un gráfico ¿Ya? Lo que quiero que entiendan Al principio Es los elementos Parece muy complicado Pero 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 Todo eso se resume En encontrar A En encontrar B Y C Entonces acuérdense Que cuando ustedes Vean ejercicios de Hiperbola O de hipérbole También que se debe estar En algunos libros Pues tienen que encontrar A, B, C Y cuando ustedes Encuentren A, B, C El ejercicio ya se soluciona Vamos a ver si es verdad Vamos a ver unos Problemitos De este libro Que me pidieron ayuda Miren aquí Hice hallar los vértices Los focos La excentricidad El lado recto Y las ecuaciones De las asíntotas De las siguientes Hipérbolas Aquí tenemos El ejercicio 1 El ejercicio 2 Y el ejercicio 3 Copiemos el primero Que dice 4x cuadrado Menos 45y cuadrado Es igual a 180 Aquí viene la parte Ya interesante De problemas Copiemos el problemita Que dice 4x cuadrado Menos 45y cuadrado Es igual a 180 Vamos a ver Como les dije La clave es encontrar A, B, C Recordemos Recordemos Que siempre la hipérbola Tiene que tener aquí El número 1 Aquí tiene que tener El número 1 Entonces para que sea Número 1 Pues Debo yo Dividir todo Para 180 Voy a poner aquí Para 180 Voy a poner acá 45y cuadrado Para 180 Y 180 Divido para 180 Para que se me haga 1 Lo importante es que aquí A la derecha Tiene que ser 1 Simplificando Pues la cuarta 1 Se elimina Y la cuarta de 180 Pues sería 45 ¿Verdad? Acá 45 A va 1 Me queda y cuadrado Y 180 Para 45 Pues me queda 4 Y 180 Para 180 Tenemos 1 Ahí tenemos Nuestra hipérbola Si vemos ¿Cuál es positiva? Pues podemos ver Que es x ¿Verdad? x positiva Pues vemos acá En los elementos La que era x positiva Era esta gráfica ¿No es cierto? Entonces tenemos Que la hipérbola Está en x Miren Si fuera y positivo Pues la hipérbola Sería en y La vamos a seguir haciendo ¿Qué les dije Hace rato? Que el problema Se hace más fácil Cuando encontramos A, B y C Va A, B y C Recuerden que Abajo de la x Está la A Abajo del positivo Siempre está la A Entonces aquí A cuadrado Viene a ser 45 ¿Ya? Y aquí B cuadrado Viene a ser 4 Listo Tenemos A cuadrado Y tenemos B cuadrado Y podríamos ya Y podríamos ir sacando El valor de A ¿Verdad? A Vendría a ser Raíz de 45 Y si nosotros Descomponemos el 45 Pues 45 Voy a descomponer Acá Aparte Es 3 A ver Es 9 por 5 Y la raíz de 9 Pues viene a ser 3 Y me quedaría 3 raíz de 5 Por lo tanto Sería 3 raíz de 5 El valor de A Y el valor de B Pues tendríamos Que B es igual A raíz de 4 Y donde B Es igual a 2 ¿Verdad? Ya tenemos A y B ¿Qué les dije? Que tenemos que encontrar A, B, C Ya tenemos A Ya tenemos B Si no te sabes las fórmulas Vienes acá y dices Ay, aquí puede encontrar C Con esta fórmula Que es el teorema de Pitágoras Entonces Si yo aplico El teorema de Pitágoras Que sería aquí C cuadrado Es igual a A cuadrado Más B cuadrado Y reemplazo Recuerden que A cuadrado Aquí ya tengo ¿Cuánto vale A cuadrado? Vale 45 También ya tengo B cuadrado ¿Cuánto valía B cuadrado? Pues es 4 45 más 4 es 49 Y de una vez Este cuadrado Pasemos al otro lado Y me queda raíz de 49 Y la raíz de 49 Pues es 7 Y con eso Pues ya está casi terminado El problema Aunque ustedes no lo crean Ya tengo A Ya tengo B Y ya tengo C Con esos 3 valores Ya está casi terminado Nuestro problema Me gusta explicar siempre Con gráficas Vamos a ver Con esos 3 valores Ya podemos graficar Ya le hagamos la gráfica Por aquí Y luego encontramos O más abajo Le voy a hacer ya Aquí le voy a hacer la gráfica Tenemos Nuestra hipérbola Algo así Vamos a ver Cómo sería nuestra hipérbola Tenemos el valor de A Que es raíz de 45 Más o menos 6,6 6,7 Puede ser ¿No? Le voy a graficar 1,2,3,4,5,6 Cada cuadrito Vale 1,6,7 Le voy a poner por aquí Tanto a la derecha Como a la izquierda 1,2,3,4,5,6,7 Por acá Ya ahí tendríamos Nuestros vértices ¿No? Recuerden que A Es del centro al vértice Miren Acá arriba Lo que les ponía El valor de A Es desde el centro Al vértice Ya tenemos A C C vale 7 Para los focos ¿Verdad? 1,2,3,4,5,6,7 Pues estaría aquí El foco Y acá también Estaría el foco Acá Con el valor de A Y con el valor de C Miren Ya nos falta Solo graficar el valor de B Ponemos en el eje imaginario 1,2 para acá arriba Y 1,2 para acá abajo Recuerden que A Está en X Por eso A Si ustedes ven la fórmula A está en X Aquí no Aquí miren A está en X Por eso El valor de A Le pongo en X Y el valor de B Está en Y Por eso el valor de B Le pongo en Y Y con esto Es importante Hacer un cuadradito Vamos a hacer un cuadradito Y con eso Ya podemos entender Bien claro Cuál es el eje Real Y cuál es el eje Imaginario Ya El eje real Pues está En X Miren es este de aquí Y el eje imaginario Pues está en Y Con estos valores Vamos a graficar Unos puntos Miren Unos puntos Que pasa de aquí Hasta acá Le voy a poner algo así Miren igual en línea Entrecortada Algo así Unos puntos de algo así Para saber por dónde Va a pasar Mi hipérbola ¿Ya? Ustedes le hacen más bonita Esa línea Aquí sería algo así También por acá Línea entrecortada Línea entrecortada Línea entrecortada Línea entrecortada Y por acá también Sería entrecortada Ustedes le hacen Con regla Más chévere Y con eso Miren Le voy a graficar Con rojo Y a nuestra Hipérbola Nuestra hipérbola Pues no topa Estas líneas Pasa por el vértice Pasa por el vértice Y viene Por acá Nunca le topa A esas líneas Entrecortadas No sería algo así Y por acá también Nunca le topa A estas líneas Entrecortadas Pues diría así Y se va a estar infinito ¿Ya? Ahí tenemos nuestra hipérbola Miren Como les dije Con esos valores De ABC Encontramos todo Vamos a ver ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide el ejercicio Encontrar Literal A Los vértices A los vértices Vamos a ver Cómo saco los vértices Pues para eso Me sirve la gráfica Miren Aquí está Aquí está Los vértices Que son estos puntitos Estos puntitos Vendrían a ser los vértices Y vamos a encontrar Por acá voy a poner Literal A Voy a poner aquí Con rojo Literal A El vértice Le voy a poner a este Que se llame vértice 1 Y a este que se llame Vértice 2 Aquí vértice 1 Pues sería ¿Qué tenemos? Menos Recuerden que el valor de A Pues aquí teníamos Menos 3 raíz de 5 Menos 3 raíz de 5 En X 0 en Y Y el vértice 2 Pues sería positivo Para acá ¿Verdad? Aquí tendríamos positivo Que sería 3 raíz de 5 Positivo 0 Vamos a comparar Las respuestas Porque aquí si tienen Las respuestas Miren Aquí me sale Más y menos 3 raíz de 5 0 Pues sí coinciden El 1 positivo Y el 1 negativo O primero el negativo Y luego el positivo Sí coinciden Luego me dice Que encontremos los focos Vamos a ver los focos De nuestra gráfica Aquí tenemos los focos Miren el foco Y aquí tenemos otro foco ¿Sí? Entonces Como se acuerdan Que los focos Está en el punto C ¿Se acuerdan? Está en 7 Pues aquí tenemos Foco 1 Pues sería El de acá le va a poner Foco 1 Y el de acá le va a poner Foco 2 El foco 1 sería Menos 7 en X 0 en Y Y el foco 2 Pues sería 7 en X 0 en Y Vamos a comprobar Nuestras respuestas Miren aquí Solo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Negativo Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 positivo Ya tenemos los focos ¿Ya? Bueno eso era Literal B Le pongamos aquí Que estamos encontrando Literal B ¿Ya? Veamos ¿Qué me pide después? Me pide La excentricidad Literal C La excentricidad ¿Sí ven? Ya va saliendo todo Poquito a poquito Va saliendo todo Voy a borrar esto Para que me alcance Voy a borrar Está muy grande la gráfica La hagamos más pequeña ¿Sí? Para que me alcance Literal C Literal C Miren Como les dije Ya va saliendo poco a poco Literal C Recuerden que la excentricidad Si no te acuerdas las fórmulas Pues aquí te puse acá arriba Mira las fórmulas La excentricidad es C sobre A Aquí está la fórmula C sobre A Entonces ponemos aquí Que la excentricidad es C sobre A Reemplazo Si yo reemplazo Los valores Pues el valor de C es 7 Y el valor de A es 3 raíz de 5 ¿Verdad? Comprobemos la respuesta De la excentricidad La excentricidad me dice que Es 7 raíz de 5 sobre 15 Parece que está diferente ¿No? 7 raíz de 5 sobre 15 Parece que está diferente Pero tocaría racionalizar Vamos a racionalizar esto Multiplico arriba por raíz de 5 Y abajo también por raíz de 5 Y me queda que la excentricidad Es 7 raíz de 5 Y aquí pues Este raíz de 5 Con esta raíz de 5 Se elimina ¿Verdad? La raíz Y me queda 5 Y por último Me quedaría 7 raíz de 5 Y 3 por 5 15 Si coincide ¿No? Si coincide 7 raíz de 5 Sobre 15 Literal C Y aquí está 7 raíz de 5 Sobre 15 Vamos a ver el literal D Me dice Latus rectum O también conocido Como el lado recto Si no saben las fórmulas Pues acá está la fórmula Del lado recto Miren Que les dije En cualquiera de las dos Siempre va a ser Lado recto Igual a 2B cuadrado Sobre A Pongamos el literal C Le pongamos el literal D Por Bueno sigamos por acá Literal D por acá ¿Ya? El lado recto Es igual a 2B cuadrado Sobre A Borremos esto Que me está estorbando Y sigamos haciendo Entonces tenemos Que el lado recto Reemplazando B cuadrado Era B es 2 Elevado al cuadrado Pues sería 4 ¿No? ¿Se acuerdan que B cuadrado Valía 4? Y A es 3 raíz de 5 Aquí le tenemos 3 raíz de 5 Me imagino que toca Dele ir racionalizarle Así que de una vez Multipliquemos por raíz de 5 Raíz de 5 Me queda 2 por 4 Es 8 ¿Verdad? 8 raíz de 5 Y abajo se elimina El raíz de 5 Con raíz de 5 Me queda 5 Pues sería 3 por 5 Y por último El lado recto Sería 8 raíz de 5 Sobre 15 Veamos Aquí está El lado recto Es donde está Aquí 8 raíz de 5 Sobre 15 Que está muy bien Y por último Me pide las ecuaciones De las asíntotas De la hipérbola ¿Verdad? Recuerden que la hipérbola Está en X Pues aquí tenemos Nuestras asíntotas Cuando está en X Todo esto es Cuando está en X Sería Y igual a Más menos Menos B sobre A Por X Las asíntotas Le hagamos por acá Ya no me alcanza Este espacio Borremos esto de aquí Y borremos esto un poquito Ya no se puede borrar Pongamos asíntotas Asíntotas Entonces la asíntotas Entonces la asíntota Era una con positivo B sobre A X Y otra con negativo Menos B sobre A ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son Estas líneas Entrecortadas Que les puse Estas líneas Esta vendría a ser La asíntota 1 Y este de acá Vendría a ser La asíntota 2 ¿Ya? Bueno, obviamente Ustedes tienen que Se le con regla ¿No? Y listo Solo hay que reemplazar Sería Y igual a B ¿Cuánto valía B? Creo que valía 2 ¿Verdad? Y A Ya me olvidé A creo que es 3 raíz de 5 X ¿Ya? Me imagino que también Toca racionalizar Después le racionalizamos Aquí sería Menos 2 3 raíz de 5 X Bueno Racionalizando ya Saben ustedes Raíz de 5 arriba Raíz de 5 abajo Sería 2 raíz de 5 Sobre 3 por 5 Sería 15 ¿Verdad? Y acá también Y es igual a Menos 2 raíz de 5 Sobre 3 por 5 15 Ya, racionalizando Comprobemos Comprobemos 2 raíz de 5 Sobre 15 Y si está Miren 2 raíz de 5 Sobre 15 La una positiva Y la una negativa Y eso es todo Miren, hemos acabado todo El literal A, B, C, D Y este era el literal E ¿Ya? Ahí está Nuestro ejercicio Miren, todo lo que hemos llenado Con rojo Ya es después de haber encontrado A, B, C Entonces la clave está en encontrar A, B, C Y luego lo que está con rojo Ya solo es de reemplazar en la fórmula Muy simple, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejercicio Para que quede más claro Bueno, el siguiente ejercicio El 2 del 3 Vienen a ser igualitos Entonces mejor hagamos Otro tipo de ejercicios ¿Ya? Vamos con el literal 2 Me da el eje real Y los pocos Me dice que el eje real es 8 Y los pocos es más menos 5, 0 ¿Cuál es el eje real? Bien, si ustedes se acuerdan Les dije que el eje real En este caso sería esto Y el eje imaginario sería lo de acá Acá en cambio sería el eje real Lo de aquí Y el eje imaginario lo de acá ¿Cómo nos damos cuenta Cuál es el eje real? Si está aquí o acá, ¿verdad? Según los datos Vemos los pocos de dónde están Miren, más menos 5, 0 Vamos a graficar Es muy importante graficar Y van a ver que lo demás es bien fácil Ya, vamos a graficar Y voy a hacer plano cortesiano con rojo Y luego la gráfica la hagamos con negro ¿Ya? Me dice 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 Aquí Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 0 ¿Verdad? Más o menos Entonces ahí podemos ver que el eje real está en X Y el eje real me dice que es 8 Entonces la mitad de 8 es 4 Todo esto es 8 Pero la mitad es 4 1, 2, 3, 4 Aquí estaría el vértice Y acá estaría el vértice 1, 2, 3, 4 ¿Ya? Aquí tendríamos los pocos ¿Ya? Y aquí tendríamos el vértice ¿Ya? Entonces miren Ya con eso yo ya puedo ya Sacar mis dos valores Recuerden que Del centro al vértice Era A Vamos a ver la gráfica original Desde el centro Que está aquí Hasta el vértice Es A Entonces ya tenemos A Y ya tenemos C Con eso ya Súper fácil el ejercicio Miren Si ya tenemos A Que es 4 Y si ya tenemos C No era la B Era la C Si ya tenemos C Le voy a poner acá abajo Si ya tenemos C Que es 5 ¿Verdad? Porque 5 es desde el centro Al foco 1, 2, 3, 4, 5 Con eso ya pueden encontrar El valor de B Recuerden que para las dos Y perolas Tanto en X Como en Y Pues teníamos una fórmula Que era C cuadrado Es igual A B cuadrado A cuadrado Primero pongamos A cuadrado Más B cuadrado ¿Ya? Que es el teorema de Pitágoras Y con esto podemos despejar B ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta Pues B cuadrado Va a ser igual a C cuadrado Menos A cuadrado Y reemplacemos C cuadrado Viene a ser 5 por 5 25 A cuadrado Es 4 por 4 16 25 menos 16 Es 9 Pues B cuadrado Es igual O de una vez Saquemos la raíz ¿No? Este cuadrado Para ser la raíz De 25 menos 16 Que es 9 Y la raíz de 9 Es 3 Ya tenemos el valor de B Que es 3 Y con eso ya se acaba el ejercicio ¿Qué les dije yo? Encuentro A, B y C Y lo demás Ya es muy fácil Miren ya Aquí voy a poner Mi cuadradito ¿Se acuerdan? Si B vale ¿Cuánto valía B? B vale 3 Entonces hacia arriba Voy a contar 3 1, 2, 3 hacia acá Y 1, 2, 3 acá Con eso hago un cuadradito Miren Muy importante hacer este cuadradito ¿Ya? Estoy haciéndole a mano alzada Ustedes pueden hacerle ya Con una reglita más bonito ¿Ya? Y con eso puedo graficar yo Miren Yo puedo tener aquí Unas líneas entrecortadas ¿Se acuerdan? Estas líneas entrecortadas Que son mis asíntotas Esta recta se le conoce Asíntotas Y acá también voy a graficar Otra línea entrecortadas O pueden hacerle línea continua También las dos asíntotas No hay problema ¿Ya? Y con negro le hagamos la gráfica Ya tenemos nuestra hipérbola La gráfica viene por acá Le topa al vértice Y se viene acá Acá también sería Viene por acá Le topa al vértice Y se viene por acá Listo Ustedes le hacen un poquito más bonito Y con eso ya puedo sacar todo Pero me pide aquí el ejercicio Me dice encontrar Las ecuaciones No me pide la excentricidad Ni nada Si me pidiera la excentricidad Del lado recto Pues reemplazo aquí ¿Verdad? La excentricidad del lado recto Y las dancintotas Solo reemplazo Pero como me pide la ecuación Pues tengo que reemplazar aquí Miren X cuadrado Sobre A cuadrado Menos Y cuadrado Sobre B cuadrado Pongo la ecuación X al cuadrado Sobre A cuadrado Menos Y cuadrado Sobre B cuadrado Es igual a 1 Y reemplazo ¿Cuánto vale A? A vale 5 Ah no A vale 4 Aquí está 4 elevado al cuadrado Le pongamos de una vez 16 ¿Verdad? O le pongamos despacito ya Para que no Se confundan Hagamos despacio A vale 4 Le pongo 4 al cuadrado Y B Valía 3 Pues le pongo 3 al cuadrado Es igual a 1 Entonces aquí sería X al cuadrado Sobre 16 Menos Y cuadrado Sobre 9 Es igual a 1 Ahí le podríamos dejar Pero como ustedes ven Aquí me está pidiendo Creo que la ecuación general Bueno aquí le vamos a A obtener en esta forma ¿Cómo sería expresada En esa forma? Sería Que todo puedo multiplicar Por el mínimo Con múltiplo Entre 16 y 9 Que el número Que le contiene Al 16 y 9 O puedo poner aquí 16 y 9 Para no complicarme Si 16 por 9 El 16 con el 16 Se elimina Y me queda 9 por X cuadrado 9X cuadrado El 9 con el 9 Se elimina Y me queda Menos 16Y cuadrado Y 16 por 9 Pues 9 por 6 54 Llevo 5 Y 9 por 1 9 y 5 Pues sería 14 Ahí está Nuestra ecuación Tal cual Nos Bueno aquí le Puse un cuadradito Le pongamos más bonito Ya Ahí está nuestra respuesta 9X cuadrado Menos 16Y cuadrado Es igual a 144 ¿Qué es lo que me piden? Miren He acabado Aquí en el eje imaginario Con el eje imaginario Pues nos estarían dando En cambio El valor de B Con el eje real Nos dan el valor de A Con el eje imaginario Nos dan el valor de B ¿Qué sería la mitad? La mitad de 24 sería 12 Ya tendríamos el valor de B Y con los focos Tendríamos C Pues nos tocaría Encontrar el valor de A Todos los ejercicios Se resumen En encontrar A, B, C ¿Ya? Podríamos hacer un ejercicio Ya sin Sin el centro 0, 0 Y podríamos hacer con HK Para que vean Que a la final es lo mismo A ver Veamos que esto está Bien Cuando ven la respuesta Así Está en centro 0, 0 ¿Sí? Veamos otro ejercicio Con las respuestas Que me dé el centro HK Aquí miren Ya me da un centro HK Ya hallar el lugar geométrico De los puntos que voy a diferenciar Distan Acá no Aquí me da la solución Podríamos hacer ese O el de acá O el de acá también Podríamos hacer aquí Ya están Miren ejercicios Ya directamente Con Si ven Aquí Con este ejercicio Con esta ecuación Me dice encontrar A, B, C Que vendría a ser el centro Los focos Los vértices Y todo Todo lo demás Entonces Podríamos hacer este Miren 9X cuadrado Menos 16Y cuadrado Menos 36X Menos 32Y Y menos 124 Y si ustedes quieren Otro ejercicio Pues no se olviden En los comentarios De escribirme Y van a tener Más ejercicios Para poder resolver Yo lo que quiero Es que entiendan Que en estos ejercicios Siempre se encuentran A, B y C Y ya acabamos Voy a copiar Este problemita Ya Y hasta aquí Tenemos otro tipo De problemas Que me dan la ecuación Y tengo que encontrar Todo A, B, C Las acintotas Lado recto Todo lo que tiene Una hipérbola ¿Cómo se resuelve esto? Miren Primero Agrupo las X En un lado 9X cuadrado Busco otra X Aquí está Menos 36X Van a ver Que aquí le dejo Un espacio Para completar El trinomio cuadrado Perfecto Y ahora voy a agrupar Las Y cuadrado Las Y Como está el menos Le pongo aquí Y recuerden Que al poner el paréntesis Todo lo que ponga Adentro Cambia de signo Como aquí estaba Menos 16 Aquí sería 16Y cuadrado Como aquí está Menos 32 Aquí le pongo Más 32Y Y le dejo Un espacio aquí Porque voy a A poner Un término Para completar El trinomio cuadrado El trinomio cuadrado Perfecto Aquí no sería 0 Porque me estoy comiendo Un número Que sería este Menos 124 Pasaría acá Con más 124 Ahora sí Primerito Yo tengo que Tratar de que la X cuadrado Este solita Sin el 9 Entonces le voy a sacar Factor común El 9 Y me queda X cuadrado 36 divido para 9 Pues me queda 4X Y le dejo El espacio Porque aquí Voy a completar El trinomio cuadrado Perfecto Aquí también Le voy a dejar A la Y solita Pues me quedaría 16 Sale factor común Sale el 16 Se queda El 10 cuadrado Y más 32 Divido para 16 Pues es a 2 ¿Verdad? Sería 2Y Y dejo el espacio Para completar El trinomio cuadrado Perfecto Aquí viene la clave Voy a hacer con rojo Para que vean Lo que voy a aumentar En ecuaciones Puedo aumentar A la izquierda Y a la derecha Algo La clave Es este numerito De aquí Este 4 Divido para 2 Me queda 2 Y elevo al cuadrado Y se hace 4 Si estuviera el 6 Pues dividiría Imagínense que estuviera 6 6 divido para 2 Sería 3 al cuadrado Aquí tocaría poner el 9 Si estaría 8X 8 divido para 2 Elevo al cuadrado Esto tocaría poner 16 Cualquier número Que esté aquí Si estuviera el 10 Este numerito Dividen para 2 10 para 2 A 5 Y elevo al cuadrado Y me queda 25 Así se completa El trinomio cuadrado Perfecto Pero Si es que aumento El 4 aquí En realidad es Al multiplicarle por 9 4 por 9 Me da 36 En realidad es como Que estoy aumentando En mi lado izquierdo 36 Entonces en mi lado derecho Si aquí sumo 36 En mi lado derecho También debo sumar 36 Y por eso Pues yo Si a la izquierda Le puse el 4 Recuerden Voy a repetir Si a la izquierda Le puse el 4 Y multiplicado por 9 Me da 36 En realidad estoy sumando 36 a la izquierda Para que no se dañe La ecuación Yo debo sumarle 36 A la derecha Acá lo mismo Miren este 2 Que hacíamos Divido para 2 Me queda 1 Y elevado al cuadrado Me queda 1 Y este 1 Multiplicado por 16 En realidad Yo estoy Restándolo Porque aquí está Menos 16 16 por 1 Sería menos 16 Yo estoy quitándole 16 Aquí a la izquierda Entonces yo a la derecha También debo quitarle Menos 16 Miren Muy importante No olvidarse Estas pequeñas cositas Que aumentamos Tiene que ser Tanto a la izquierda Como a la derecha Es parecido A lo que hacíamos En la circunferencia Y en la elipse Así que No te olvides De ver también Nuestros videos De la circunferencia Y la elipse Aquí De gano Voy a hacer con rojo Sigamos haciendo con negro Para que no se me confundan Copio el 9 Y esto ya es un trinomio Cuadrado perfecto Copio la x Copio el signo Que está en el medio Que es menos Y la raíz cuadrada De 4 Que es 2 Elevado al cuadrado Acá también Copio el 16 Raíz cuadrada De y Es y Copio el signo más Y raíz cuadrada De 1 Pues sería 1 Es trinomio cuadrado Perfecto Listo Ahora si hay aquí 124 Más 36 Pues sería 130 160 Y 160 Menos 16 Me queda 144 Listo Ya tenemos Una estructura Miren Parecida A la de acá A este Ya vamos a ver por qué Ya vamos a ver por qué Aquí tiene que ser 1 siempre O acá tiene que ser siempre el 1 Entonces Este 144 No debe estar 144 Sino que tiene que estar 1 ¿Cómo le hago 1 al 144? Pues dividiendo todo para 144 Le hagamos con rojo Lo que aumento Si yo divido Para 144 aquí Y 144 acá Y 144 aquí Pues aquí se va a eliminar Y me va a quedar 1 Que es lo que quiero Y de una vez simplifiquemos 9 a 1 9 a de 144 Pues es 16 ¿Verdad? Si ustedes dividen 144 para 9 Pues me queda 16 Acá sería 16 Daba 1 16 daba 9 Se elimina el 16 Y me queda Sobre 9 Es igual aquí 144 para 144 Es 1 Ya Ahí tenemos ya Nuestra ecuación Miren Donde la x es positiva Y aquí está el 1 Y ya está parecida A la de acá Cuando tenemos Centro HK Miren Cuando tenemos aquí Unos valores Quiere decir Que la hipérbola Esto quiere decir Que la hipérbola Voy a dibujar aquí De forma rápida Quiere decir Que la hipérbola Está por otro lado Puede estar por aquí Puede estar así Puede estar No está en el origen Miren Este centro 0 En cambio Aquí está centro HK Esto significa Que puede estar En otro lado En otro lado Que no sea Que no sea 0, 0 Miren Aquí está el centro HK En cualquier otro lado Pero que no sea 0, 0 Eso significa centro HK Y para Para hacer centro HK Miren Voy a hacer aquí mismo Las fórmulas Para que no se complique A la x le aumentan la h Miren Voy a borrar esto A la x le aumentan la h Pues sería X menos h elevado al cuadrado Sobre A cuadrado Menos Y a la y le aumentan K Y es igual a 1 Son las mismas fórmulas Acá también sería De aumentar A la x, h y a la y, K Ojo, ¿no? Aquí sería Y menos K Sería aquí Y menos K Elevado al cuadrado Sobre A cuadrado Y menos X menos h al cuadrado Sobre B cuadrado Es igual a 1 Acá también tocaría Aumentar a la y Le aumentaríamos Las asíntotas, ¿no? Aquí le aumentaríamos Miren aquí A la y le aumentaríamos K Pues que sería Y menos K Y a la x Le aumentaríamos H X menos h paréntesis A la x le aumentaríamos H Y aquí hasta y Le aumentaríamos K Y ahí ya tenemos Nuestras fórmulas Con centro HK ¿Ya? Entonces si ustedes ven Esta fórmula Que está aquí ¿Sí? Donde HK es el centro Pues ahora sí está aquí Miren esto es La h vendría a ser 2 Y la k sería 1 Siempre se cambia de signo Aquí ya tenemos el centro El centro vendría a ser En vez de menos 2 Le pongo 2 Y en vez de más 1 Le pongo menos 1 Siempre cambio de signo Los valores que estén aquí Y ya tengo el centro Recuerden que el valor Que está abajo Del positivo es A Si ustedes ven acá La fórmula Miren esto es A Entonces el 16 Viene a ser A Entonces yo puedo decir Que A cuadrado Es igual a 16 Entonces A vale 4 ¿Verdad? Porque raíz de 16 Es 4 Y yo puedo decir Que B cuadrado Es igual a 9 Entonces la raíz de 9 Viene a ser 3 ¿Ya? Y con eso ya puedo encontrar C Recuerden que el ejercicio Se acaba cuando encuentro ABC El centro ya tenemos A ya tenemos B ya tenemos Y C Si acuerdan C cuadrado Es igual a A cuadrado Más B cuadrado ¿Sí? Estas fórmulas Son iguales Aquí está Miren la fórmula de C Y listo Ya tenemos que A cuadrado Valía 16 Ya tenemos que B cuadrado Valía 9 Aquí me comí el cuadrado Pongamos C cuadrado 16 más 9 es 25 Y una vez raíz de 25 Es 5 ¿Ya? Con eso ya puedo tener Miren todo Todo Ya puedo tener la gráfica Ya puedo tener Todo lo que me pide el ejercicio Yo siempre les aconsejo Que primero grafiquen Me dice que A vale 4 B vale 3 Incluso creo que es igualita Parecido al ejercicio anterior ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Pero el centro va a cambiar El centro va a cambiar Los valores de ABC Pueden ser los mismos Pero tenemos en otro lado Miren Primero graficamos el centro Que dice 2 en X 1 en Y Negativo 2 en X Menos 1 aquí Aquí teníamos el centro Tengo que saber Si la hipérbola es así O así ¿Verdad? Está en X O está en Y ¿Cómo me doy cuenta? Pues viéndole a la X Positiva Miren aquí Como está positivo Pues la fórmula O la hipérbola Va a estar en X Entonces esto ya Le elimino Es muy importante Saber en dónde está Para poder graficar A correctamente A vale 4 Entonces como está en X Grafico para acá 1, 2, 3 y 4 Aquí está el vértice 1, 2, 3, 4 Aquí está el otro vértice B vale 3 Para arriba 1, 2, 3 para acá 1, 2, 3 para acá abajo ¿Sí? Y con eso yo ya puedo graficar Un cuadradito Miren Grafico un cuadradito Con esos valores O un rectángulo Sería ¿No? Un rectángulo Ahí está Grafico las asíntotas Las asíntotas Bueno, ustedes le hacen Mucho más bonito ¿Ya? Algo así Y grafiquemos La otra asíntota También por acá Estoy haciendo Más nozada Ustedes le hacen En cambio Más bonito Y Sería con rojo Algo así Por aquí pasa Ya le voy a graficar El foco también No se preocupen Ahí tendríamos Nuestra hipérbola Y el foco Pues el foco Estaría En C Que 5 ¿No? 1, 2, 3, 4 Aquí estaría el foco Y aquí estaría el otro foco 1, 2, 3, 4, 5 Aquí le ponemos foco 1 Foco 2 Vértice 1 Vértice 2 Y ahí tenemos nuestra gráfica Y ya podemos ir encontrando todo Voy a encontrar de forma más rápida ¿Sí? Porque solo es de aplicar las fórmulas Y si ustedes aplican mentalmente Pues mucho mejor Vamos a ver ¿Qué nos pide? Nos dice Encontrar el centro El centro ya teníamos Miren el centro ya encontré El centro era Aquí ¿No? Aquí está 2 menos 1 Voy a poner aquí Literal A El centro es 2 en X Menos 1 en Y ¿Ya? El literal B Vamos a ver ¿Qué nos pide el literal B? Nos piden los focos Los focos Solo hay que ver la gráfica Vamos a ver Dónde están los focos Miren aquí están los focos Sería Menos 1 Menos 2 Menos 3 en X Menos 1 en Y Tendríamos el foco 1 Foco 1 Menos 3 en X Menos 1 en Y Solo hay que ver la gráfica El foco 2 está acá Entonces desde aquí Recuerden que aquí está El origen 0, 0 Desde aquí cuento 1 2 3 4 5 6 7 en X Y menos 1 en Y Sería 7 en X Y menos 1 en Y Miren Vamos a comprobar las respuestas Si está Miren 7 en X Menos 1 en Y Y menos 3 Menos 1 ¿Ya? ¿Está bien? Literal C Me dice los vértices Otra vez veo la gráfica Vamos a ver la gráfica Aquí voy a poner Literal C Los vértices Vértice 1 Le voy a poner aquí El vértice 1 Está aquí Sería Menos 1 Menos 2 Menos 2 en X Menos 1 en Y Y el vértice 2 Pues tenemos Acá ¿Verdad? Desde aquí 1 2 3 4 5 6 en X Y menos 1 en Y Comprobemos las respuestas Menos 2 Menos 1 Si está Menos 2 Menos 1 Y 6 Menos 1 Muy bien Luego me dice Las ecuaciones De las asíntotas ¿Ya? Me hubiese gustado Que también me pida La excentricidad La excentricidad Miren No me pide el ejercicio Pero yo voy a poner La excentricidad Por si acaso Para que vean Que son las mismas fórmulas Que están aquí La excentricidad De C sobre A Entonces Sabiendo las fórmulas Ya saben Que C Valía 5 Y que A Vale cuánto A valía 4 Entonces La excentricidad Vale 5 cuartos De una vez El lado recto El lado recto Es 2B cuadrado Sobre A Es 2B cuadrado Cuánto valía 9 Y sobre A Que vale 4 De una vez Saquemos el lado recto 2 por 9 18 cuartos Simplificando 9 medios ¿Ya? Ahí tenemos El lado recto Y ahora sí Calculemos las asíntotas ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? ¿No? El literal de me pide aquí Las asíntotas Miren yo encontré todo Para por si acaso Me pide las asíntotas Las asíntotas Pues son estas mismas fórmulas Que están aquí Miren Y menos K Más menos B Sobre A X menos H ¿Ya? Entonces aquí pongo la La fórmula Y menos K Es igual a Más menos Pues B sobre A X menos H Y listo Reemplazo Y menos K ¿Cuánto vale? K es este valor De aquí Miren Esto es H Y esto es K Acuérdense Lo que acompaña a la X Es H Y lo que acompaña a la Y Es K Entonces aquí tenemos H Voy a poner con rojo Esto es H Y esto es K Entonces H vale 2 Y K vale menos 1 ¿Sí? Siempre cambiando de signo Por favor Entonces reemplazo Reemplazo aquí H vale 2 Entonces Y K vale ¿Cuánto valía K? K valía menos 1 Entonces aquí voy a poner Menos 1 en K Más menos B sobre A Y X H como es positiva Pues positiva era 2 ¿Verdad? Aquí está el 2 Aquí le puedo poner 2 Sin paréntesis Cuando es negativa Hay que poner paréntesis Aquí me quedaría Menos por menos Se hace más 1 Y acá Ya me está mandando A dormir Mi celular Ya me está mandando A dormir Más menos B sobre A Y aquí sería X menos 2 ¿Ya? Y veamos si es que está bien Uy A y B Tocaría reemplazar A y B también Tocaría reemplazar Aquí me tocaría reemplazar En A y B Perdón ¿Cuánto vale B? B valía Aquí pongamos Una con más Y una con menos B valía 3 Y A vale 4 Entonces aquí sería 3 cuartos Vamos a ver las respuestas Y miren ahí está Más menos 3 cuartos ¿Sí? X menos 2 Y aquí Y más 1 ¿Sí? Aquí está Y más 1 3 cuartos X menos 2 Y listo Hemos encontrado La primera asíntota es con más Y la segunda asíntota es con menos Y hemos encontrado Miren ABC Con centro HK Quiere decir en otro lado Listo Para que no sea tan extenso el video Pues ahí vamos a dejar Esta clase Espero les haya servido No se olviden de dar el like Y si necesitan más ejercicios Pues nos escriben en los comentarios Bye bye Chau 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 Chau